¡Diamate! ¡Ajueca! ¡Mentira! 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 ¡Que me amaste con toda tenora! ¡Que me tengaste toda tu inocencia! ¡Mentira! Mentiras, que me diste todo en un beso Que juraste amarme por siempre, mentiras Y ya verás, se paga la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita a sangre de comida Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita a sangre de comida Porquería Mentira, mentira Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, suena ¿Y dónde está la gente? Puerto Costa Polía Eso La gente de La Paz, El Alto Bailando, cantando Mentira Que me amaste con toda ternura Me entregaste toda tu inocencia, mentiras Mentira Que me diste todo en un beso Que juraste amarme por siempre, mentiras Eh, y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita a sangre de comida Eso sí Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita a sangre de comida Porquería 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 Para toda la gente enamorada, allá en el alto Creo que sí, esto es Diamantes De América Y ya verás que todos los días que se paguen la vida Y sentirás cuando nube el alma, cuando se marchita esa gran agonía Y ya verás que todos los días que se paguen la vida Y sentirás cuando nube el alma, cuando se marchita esa gran agonía Porquería Díselo, díselo esa porquería Ahí, ahí, así, sí De rego Dale con diamantes Diamantes